¡Hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Joder! ¡Qué alegría me da veros! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El Mejor Trader del Mundo y además, no os vayáis porque lo que os voy a contar en este vídeo lo voy a terminar explicándoos el mega sorteo un nuevo mega sorteo que vamos a hacer en el canal y vais a tener toda la explicación cuando os presente al trader y al evento del que os voy a hablar ahora porque está todo muy relacionado Bien, voy a intentar ser rápido para no hacer muy extenso este vídeo Bienvenidos, muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dando al canal seguimos creciendo un 700% en los últimos 28 días una pasada, ya somos más de 5.000 suscriptores al canal así que muchísimas gracias a todos Ahora vengo a hablaros de un gran evento que se realiza en España que se llama The Forex Day The Forex Day es un evento promovido por David Aranzabal que es un trader pro y que además es el fundador también de Forex for a Living una web en la que ofrece sus cursos y sus movidas pero lo importante y de lo que os quiero hablar ahora es The Forex Day veréis, The Forex Day es un evento el evento en real, offline, en el mundo real, ¿vale? más importante de España, del mundo del trading se llama The Forex Day, pero no se habla sólo de Forex el evento está, dura un día de hecho, el Forex Day de este año 2019 es el 8 de junio en Madrid y tiene un montón de conferencias de un montón de traders nacionales e internacionales famosísimos, en los que vais a aprender un montón yo no puedo ir por cuestiones profesionales sabéis que tengo un trabajo por cuenta ajena y no puedo ir aunque me encantaría pero sigo y veo a posteriori los vídeos que puedo porque lo publican todo en su web y en su canal de YouTube y la verdad que está francamente bien os voy a dejar la web de The Forex Day aquí debajo para que la conozcáis, os inscribáis si queréis y podáis ver incluso los vídeos y las conferencias de años anteriores son geniales este año, Forex Day es el 8 de junio ya os podéis registrar si queréis y la agenda que van a tener es espectacular ahora vamos a ver un poco pero lo más importante y a mí me encantaría ir es que va a venir Oliver Vélez sí señor Oliver Vélez es un gran trader yo hice un vídeo sobre él en esta sección del mejor trader del mundo que además también lo voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que lo veáis si queréis y va a venir Oliver Vélez a España a The Forex Day así que yo os invito a que estéis muy atentos a este evento y a que esperéis porque ahora os voy a contar algo más interesante sobre el mismo Oliver Vélez es este señor de aquí y este chico, creo que es más joven que Oliver es David Aranzabal fundador de Forex for a Living una web que también lo dejaré aquí debajo un trader pro y también el promotor y fundador de The Forex Day la verdad que el tío tengo que reconocer que se le ocurra un huevo y además le aplaudo me cago en la leche que no he abierto no he abierto los aplausos esperad un momento vamos a darle un aplauso sí señor, hombre ahí está hombre, claro que sí este para David Aranzabal porque la verdad es que el esfuerzo y el trabajo que hay detrás para montar un evento de este tipo es importante la estrella es Oliver Vélez este año pero ojo, cuidado que vienen un montón de traders y hay un montón de conferencias y seminarios interesantes mirad los ponentes que hay confirmados algunos de ellos no los conoceréis yo cada año descubro a alguien nuevo a Oliver Vélez ya lo conocía evidentemente Boris a Boris lo conocí en un Forex Day de una edición anterior también viene bueno, Alejandro Pérez Wong que es el fundador de Audio Mercados es el servicio de noticias habladas en castellano para estar al tanto en tiempo real de todo lo que pasa en los mercados financieros y esperaros porque al final del vídeo voy a contar algo interesante sobre esto también viene por ejemplo que yo pueda conocer bueno, Gisela Turazzini que también es una crack ¿vale? la conocí José Luis García López de Embolsa.net Pablo Ortiz de sistemas automáticos robots aplicados al trading un puto crack y vienen más estos son los partners los patrocinadores y en fin es un pedazo de evento esta es la agenda de este año la tenéis aquí también en la web y también podréis ver los vídeos de las ediciones anteriores son conferencias os lo recomiendo porque esto pasa como con los cursos de trading podéis hacer cursos y podéis ir a muchos eventos os podrán gustar más o menos pero yo os aseguro que en todos aprendéis algo y eso es lo realmente bonito de este asunto que habrán conferencias que no os interesarán otras que sí pero os puedo asegurar que vais a aprender algo nuevo y merece la pena porque los ponentes son de muchísima calidad y el contenido que comparten de verdad que es increíble ¿vale? bien dicho esto ahora ahora es cuando os voy a contar en qué consiste el mega sorteo que vamos a lanzar a partir de ya desde el momento que este vídeo esté publicado yo espero publicarlo el 24 o el 25 de abril podréis participar veréis sabéis que el canal está generando algo de algo de de beneficio con la publicidad de YouTube y con algún programa afiliado detrás de Net que es el que el que yo uso ¿no? entonces ese poco de capital lo que estoy haciendo es reinvertirlo no en publicidad porque realmente la publicidad aquí no me merece la pena sino en devolveros un poco todo el apoyo que estáis dando al canal yo creo que es la mejor forma es una forma sana de crear comunidad y de agradeceros todo el apoyo en los comentarios y las sugerencias que nos hacéis para que ahora ya somos un equipo sabéis que está Dani haciendo directos yo también volveré a hacer directos por supuesto y también están los chicos de ICB que además de ayudarnos con el proyecto y formar parte del equipo también me están mentorizando en esta nueva etapa de mi trading así que lo que estamos haciendo es crear queremos crear la comunidad de traders más grande de YouTube de habla hispana y lo estamos consiguiendo hemos crecido muchísimo en poco tiempo y estamos de acuerdo en lanzar un mega sorteo otro sorteo ya lanzamos uno este va a ser va a ser más interesante por lo que voy a contar ahora porque para facilitaros el acceso al mundo del trading con una cuenta real que al final es lo más importante en esta ocasión con una cuenta real y con algo más para acompañaros en ese salto veréis vamos a anunciar voy a comentar en qué consiste el sorteo ¿vale? el mega sorteo que vamos a hacer en primer lugar las personas que si queréis participar los pasos son muy similares al anterior lo que tenéis que hacer para participar es suscribiros a mi curso gratuito de curso-trading.com no os preocupéis porque todo esto estará abajo en la descripción del vídeo ¿vale? todos los pasos a dar primero suscribiros al curso gratuito de nuestra web curso-trading.com paso 1 paso 2 suscribiros si no estáis suscritos ya a este canal de youtube ¿vale? quiero que os suscribáis si no sois suscriptores del canal y salís ganadores no os podré dar el premio ¿vale? y de igual modo si ya estáis suscritos al curso gratuito de nuestra web de curso-trading.com no hace falta que os suscribáis ¿vale? primero os suscribís al curso si no estáis suscritos segundo os suscribís a este canal de youtube si no estáis suscritos evidentemente tenéis que dar un like a este vídeo y tenéis que dejar en este vídeo un comentario sobre por qué queréis aprender trading o si ya tenéis experiencia en el trading por qué queréis aprender trading de acciones americanas ¿vale? y ya está solamente eso suscribiros al curso de curso-trading.com suscribiros a este canal si no estáis suscritos ya y dar un like y dejar un comentario en este vídeo muy importante ¿vale? porque luego el sorteo lo haré entre las personas que cumplan los dos requisitos anteriores y que dejen un comentario aquí y le hayan dado un like a este vídeo dicho esto ya estáis participando a partir de ese momento ¿vale? como digo el sorteo comenzará en el momento que se publique este vídeo y durará hasta el día 3 de junio de 2019 el día 3 de junio de 2019 que el lunes a las 9 y 20 de la mañana hora local de Nueva York anunciaré y haré el sorteo en directo ¿vale? ¿qué vamos a sortear? lo que vamos a sortear es lo siguiente ojo al dato va a haber un ganador y luego habrá un segundo tercer y cuarto puesto para el ganador es decir la persona que se proclame ganador del sorteo va a recibir un programa intro de TraeNet que ya sabéis que consiste y si no os lo digo ya que contiene material en inglés para aprender de trading de acciones americanas aunque este es un inglés muy sencillo pero os servirá si no sabéis nada de inglés no os preocupéis porque con mi curso gratuito tenéis suficiente ¿vale? pero que sepáis que el programa intro de TraeNet contiene un material y un curso en inglés de day trading de Mayr Barak también vais a recibir el libro de Mayr Barak en varios idiomas Mayr Barak es un gran trader desde que ya os hablaré en este canal también tendréis acceso a una sala de trading online de Mayr Barak todo esto es en inglés pero bueno todo eso va ahí y dentro de ese paquete intro de TraeNet también hay una cuenta fundada una cuenta real con 14.000 dólares reales para que podáis operar esa cuenta fundada os permitirá operar con la misma plataforma con la que opero yo con un buy power de 14.000 dólares y tendréis un límite de pérdida de 700 dólares es decir y obtenéis ojo y obtenéis un 70% de las ganancias que generéis a partir de los 14.000 dólares es decir si tú eres el ganador y recibes ese programa intro de TraeNet recibirás la formación de Mayr Barak el curso de Mayr Barak y también recibirás la cuenta fundada con 14.000 dólares para operar en real con dinero real eso quiere decir que tú empezarás a operar en real y si al primer mes terminas con 14.100 dólares tú ganarás el 70% de esos 100 dólares de más que ha ganado ¿vale? siempre ganarás el 70% de a mayores de 14.000 dólares ¿cuándo perderás esa cuenta fundada y te sacarán del programa intro de TraeNet? cuando esa cuenta pierda 700 dólares ¿vale? es decir cuando tú pongas la cuenta en 13.300 dólares automáticamente la cuenta fundada se cerrará y no podrás seguir operando esas son las condiciones de la cuenta fundada yo estoy usando un programa student de TraeNet que me da un buy power de 80.000 dólares es superior está el programa intro que es el básico y el student ¿vale? pero aquí el premio es el básico el programa intro que te da un buy power de 14.000 dólares y un límite de pérdidas de 700 dólares con un 70% de las ganancias que generes está bastante bien además de ese programa intro de TraeNet que va a recibir el ganador que contiene todo lo que os he dicho también va a recibir como segunda parte de este pack al ganador un mes de mentorización gratuito de los chicos de ICB sabéis que yo he vuelto con un mentor mi historia es larga pero la voy a sintetizar lo dejé para mí la cuenta pedí ayuda pedí ayuda a Dani para que me ayudara con los directos y a los chicos de ICB del instituto de consultoría bolsátil ellos me están mentorizando y me están ayudando también con el canal van a meter también contenido en el canal bueno pues les propuse que en este sorteo me gustaría que ellos ofrecieran un mes de mentorización gratuita al ganador y me han dicho que sí esto también cuesta unos cuantos cientos de dólares ¿vale? pero en esta ocasión va a ser gratuito ¿por qué? porque es bonito yo creo que el ganador reciba el programa intro de Traenet con la cuenta fundada y además que alguien le mentorice y le enseñe una estrategia de trading rentable para poder aplicar a esa cuenta fundada es cojonudo porque de esta forma vais a ir acompañados y vais a dar el paso al trading real con una cuenta real con mentores detrás que os van a ayudar a dar los pasos adecuados y a no fundiros la cuenta en una semana o en un mes la verdad es que es cojonudo ¿vale? y también vais a recibir un mes de suscripción gratuita el ganador recibirá un mes de suscripción gratuita al servicio de noticias habladas en castellano en tiempo real de audiomercados.com sabéis que es un servicio que yo usaba ahora ya no lo uso porque ya está Dani con los directos y ya es mucho mucho lío pero es un servicio cojonudo porque en tiempo real es como si fuera una especie de radio por internet tú lo tienes abierto y en tiempo real te canta las noticias que van ocurriendo que afectan a los mercados financieros en tiempo real ¿vale? este servicio lo usan traders profesionales y otras y grandes instituciones lo sé porque conozco al fundador de audiomercados.com y así me lo ha confirmado y la verdad es que es un servicio excepcional ¿vale? así que también ganaréis un mes de suscripción gratuita a audiomercados.com y el cuarto elemento de ese pack para el ganador es una entrada online para ver todas las conferencias de este evento de The Forex Day de la edición de 2019 a ver a este evento The Forex Day de 2019 podéis ir podéis ir presencialmente a Madrid pero de hecho he hablado con ellos y me querían ofrecer yo les pedía una entrada física online para ir pero claro como muchos de vosotros no sois de España y además no tenemos la disponibilidad para viajar creí que era más interesante entradas online ¿vale? las entradas online consisten que son unos pases online para que entréis a través de su web y podáis ver las conferencias del evento de 2019 y de las ediciones anteriores está de puta madre ojo no van a ser en directo es decir no podréis ver las conferencias en directo sino una vez que acabe el evento podréis ver todas las conferencias en esta web con esta entrada online ¿vale? esta entrada online significa que podréis ver todas las conferencias de este año y de la de los anteriores una vez que el evento finalice ¿bien? esto pasa para claro ellos lo hacen para tener la exclusividad la exclusividad de los vídeos ¿no? y que nadie lo retransmita por un canal de YouTube ni nada de eso y me parece bien luego cuando acaban cuando acaba el evento de Forex Day suelen publicar partes o algunas conferencias en YouTube pero no todas ¿vale? y eso es lo que aporta la entrada online y lo podéis ver desde cualquier país del mundo ¿vale? podréis ver todas las conferencias de este 2019 antes solamente os he hablado de Oliver Vélez y de algunos traders más que veis aquí abajo pero mirad la agenda que tienen ¿vale? igual ahora aparece un poquito en pequeño pero vais a ver esta es la agenda todo esto son las conferencias de todos los traders que van a dar ese día ¿vale? y todas estas conferencias que duran horas ¿vale? las tendréis disponibles con esa entrada online por lo tanto el ganador del sorteo va a recibir repasando el programa intro de Traenet que contiene material didáctico en inglés de Mir Barak acceso a su sala a su trading room en inglés y una cuenta fundada para operar en real ¿vale? el ganador también va a recibir un mes de mentorización personalizada personalizada de los chicos de ICB también va a recibir un mes de suscripción gratuita a audiomercados.com y también va a recibir una entrada online para el evento de The Forex Day 2019 ¿vale? bien ese será el ganador cuando anuncie el ganador haré el sorteo y aparecerá un nombre de un comentario de este vídeo ese será el ganador ese ganador se llevará estos premios a continuación voy a hacer tres sorteos más iteraré tres veces más y para el segundo tercer y cuarto ganador de este sorteo cada uno recibirán una entrada online al evento de The Forex Day porque he conseguido cuatro entradas online para The Forex Day 2019 así que va a ser un mega sorteo que espero que os guste yo creo que es como muy completo porque ya no solamente viene la cuenta real para operar sino también viene formación viene la mentorización alguien os va a ayudar y os va a enseñar una estrategia rentable para hacer trading de acciones americanas con vuestra cuenta real vais a tener la suscripción al mejor servicio de noticias habladas y al único noticias habladas en castellano que afecta a los mercados financieros un mes y además un mes de suscripción a Audio Mercados y también una entrada online para ver todas las conferencias de The Forex Day 2019 y de todas las ediciones anteriores además para el segundo tercer y cuarto clasificado del sorteo tendrá cada uno de ellos una entrada online para The Forex Day también traders creo que esto está muy bien participar es muy sencillo tenéis que seguir los pasos que he comentado antes y repito todo esto está explicado aquí debajo en la descripción del vídeo así que por favor lo único que tenéis que hacer es seguir esos pasos es muy fácil participar y si os pido por favor que me ayudéis a promocionar este vídeo le tenéis que dar a like si queréis participar pero aparte de eso me encantaría que lo compartierais por Whatsapp por correo por Telegram que lo compartierais con todos vuestros contactos porque queremos montar y crear la mayor comunidad de traders de habla hispana de Youtube en este canal hemos crecido un 700% gracias a vosotros en los últimos 28 días sois unos cracks nos estamos esforzando muchísimo por meter mucho contenido de valor hacer directos hacer contenido didáctico y hacer sorteos para devolveros un poco todo el apoyo y agradeceros de esta forma todo el apoyo que estáis dando al canal espero que este vídeo os haya gustado espero que participéis en este mega sorteo y de verdad espero y confío que me ayudéis que nos ayudéis a compartir este sorteo y a darle la máxima difusión muchísimas gracias traders nos vemos en el canal y en los directos que hacemos todos los días de 9 de la mañana hora local de Nueva York hasta las 11 11 y media hora local de Nueva York traders un abrazo muy fuerte y os animo a participar y a compartir esto a saco un abrazo traders sois unos cracks